No puede ser. Es buen. ¿Qué? ¿Qué hace allá arriba? Anoche dijo que tenía una sesión de modelaje. ¿Quién eres tú? Soy Brock, señor. Edward Brock Jr. Trabajo en el Clarín. Y salgo con su hija. Parker, soy el Dr. Connors. Ah, Dr. Connors. ¿Cómo está? Vaya espécimen que dejaste, Parker. Su química es similar a la de los meteoritos de Condrito de los 70. Preciosa. ¿Sabes algo, Parker? Parker. Lecha. Amplifica las características de su anfitrión. Dame otra gallita. En especial las agresivas. Puede ser peligroso. Peter, ¿no conservaste nada, o sí? ¿No tienes con nuez? Ah, tengo nuez. Puedo hacerte unas, Peter. ¿Y qué esperas? Peter. No, no, no. Claro que no. No. Soy Brock, señor. Edward Brock Jr. Y vengo ante ti hoy. Humilde. Y humillado. A pedirte una cosa. Y maté a Peter, Parker. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Marca! ¡No! ¡Oh Dios! ¡No! Debe haber una forma de arreglarlo. Es verdad. Se me ocurre humillarte. Igual que tú me humillaste a mí. ¿Lo recuerdas? Ya olvidaste lo que me hiciste. Por ti perdí a mí, chica. Ahora tú perderás a la tuya. Me gusta la idea. Sí, creo. ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Pieter! ¿Qué estás haciendo? ¡Eddie! ¡Gracias!